¡Mamá! ¡Me voy a atrapar pokémones! ¿Qué? ¡Que me voy a atrapar pokémones! Cuidadito con estar teniendo a chupar con esos pokémones ¡No, mamá! ¡Ya regreso! Tengo que ser siempre el mejor Mejor que nadie más Atraparlos, mi prueba es Entrenarlos, mi ideal Yo viajaré de aquí a allá Buscando hasta el fin ¡Oh, pokémón! Yo entenderé tu poder interior ¡Pokémon! ¡Tengo que atraparlos! Solo es tú y yo Nuestro destino así es ¡Pokémon! ¡Amigo! ¡Sal de aquí! ¡Sal de aquí! ¡Aquí no hay ningún piquemón! ¡Pokémon! ¡Nada! ¡Sal de aquí! ¡No hay ningún piquemón! ¡Suscríbete! Preparate para los problemas, pues robamos todo el tiempo Más vale que temas, pues te llegó el momento Para llenar el mundo de nuestro reggaetón Y que la people marronee con Ningo Flow Para expandir la zona hasta la Che Guevara El Brian, el Kenny Meme Ríndete ahora o prepárate para ser navajeado Así es Pikachu, mi patrueno Que tira tu parada, pelado Vamos, pelado, Brian Usa navajazo Golpe final, vamos, marroneo Y así es como nuestros héroes terminaron su aventura el día de hoy ¿Qué les esperará ellos en su próxima parada? Esta historia continúa No, 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 alto, alto Espérenlo, la cámara no se... Y así es como nuestros héroes terminaron su aventura el día de hoy